Las palabras homófonas se pronuncian igual, pero se escriben de maneras diferentes y además tienen distintos significados. En el caso de por qué, por qué, por qué o por qué, ¿cuál es la manera correcta de escribirlas? En realidad, todas las palabras mencionadas son correctas, pero cada una tiene un significado y una aplicación muy diferente. Por tratarse de palabras homófonas, pueden sonar igual, pero además de distintas definiciones, guardan distintas formas de escribir y usos, y esto puede generar confusión y en el peor de los casos, errores ortográficos. En los medios de comunicación escritos y en la cotidianidad de la gente, es muy frecuente ver cómo se confunden estas expresiones, y en este video detallaremos y conoceremos muy bien sus diferencias. Comencemos. A. ¿Por qué? Es un sustantivo masculino que equivale a causa, motivo, razón, y se escribe con tilde por ser palabra aguda terminada en vocal. Puesto que se trata de un sustantivo, se usa normalmente precedido de artículo u otro determinante. Siempre va precedido el artículo el o de otro determinante. Su, este, otro, etc. Ejemplos. Quisiera comprender el por qué de tu desprecio. Todo logro o fracaso tiene su por qué. Me imagino el por qué tu papá hizo mala cara. Admite también el plural. Hay que averiguar los por qué de esa carrera tan mala. Los por qué del árbitro no justifican esa expulsión. Ese triunfo de Argentina tiene sus por qués. B. ¿Por qué? Se trata de la secuencia formada por la preposición por y el interrogativo o exclamativo que, palabra tónica que se escribe con tilde diacrítica para distinguirla del relativo y de la conjunción que. C. Solo se usa en oraciones con interrogación directas e indirectas. Cabe señalar que la palabra que es tónica y se escribe con tilde diacrítica. Ejemplos. ¿Por qué no entraste ayer a clase de historia? No entiendo por qué mi novia es así conmigo. ¿Por qué tuvimos que perder el partido? Obsérvese que, a diferencia del sustantivo por qué, la secuencia por qué no puede sustituirse por términos como razón, causa o motivo. C. ¿Por qué? La palabra por qué es una conjunción átona, sin tilde. Es usada para dar respuesta a un interrogante. Se usa como conjunción causal, valor de causa, para introducir oraciones subordinadas que expresan causa, caso en que puede sustituirse por locuciones de valor causal como puesto que, dado que o ya que. Ejemplos. Es difícil ganar porque hay equipos con mayor preparación. No fui a clase porque no había estudiado. El estadio no estará lleno porque quedan todavía boletas sin vender. Ojo, cuando tiene ese sentido causal, es incorrecta su escritura en dos palabras. Puede usarse como conjunción final, es decir, con valor de finalidad, con un verbo en subjuntivo, equivalente a para qué. Ejemplos. Laura hizo la tarea antes porque no la castiguen. Dice cuanto pude porque no perdiéramos. En estos casos se admite también la grafía en dos palabras, pero se prefiere la escritura en una sola. Aquí además se emplea como encabezamiento de las respuestas a las preguntas introducidas por la secuencia por qué. ¿Por qué no puede salir? ¿Por qué mi madre no me dio permiso? ¿Por qué Camilo pasó matemáticas? Porque estudió muy juicioso. ¿Por qué Laura se mojó? Porque salió sin paraguas. D. ¿Por qué? Porque es la combinación de la preposición por más el pronombre relativo que. En este caso es más corriente usar el relativo con artículo antepuesto. El que, la que, lo que. Ejemplos. Ese es el motivo por el que te llamé a medianoche. Las medallas por las que competía no resultaban muy bonitas. No sabemos la verdadera razón por la que dijo eso. Estudiar mucho es el motivo por el que Camila es la mejor. También puede tratarse de la preposición por más la conjunción subordinante que exigida por el verbo, sustantivo o adjetivo que rige un complemento introducido por la preposición por y llevan además una oración subordinada introducida por la conjunción que. Ejemplos. No salieron a la cancha porque no se jugase el partido. Al final decidieron porque no se expulsara al estudiante. La profesora anhela porque bailemos la canción de Shakira. Mi novia esperó porque yo la invitara a ir a cine. Recuerda. ¿Por qué? Es de pregunta. También se usan oraciones exclamativas. ¿Por qué? Es de respuesta. Es una conjunción causal equivalente a ya que. ¿Por qué? Sustantivo que denota causa motivo. Porque preposición más pronombre o una conjunción equivale a por el cual, por la cual, por lo cual. ¡Sustantivo que denota causa motivo! 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 ¡Sustantivo que denota causa!